Muy bien. ¿No se ve como la otra vez o no? ¿Un color? Está muy fuerte esa luz. Me gira un poco. Ahí estamos, ahí estamos. Sí. ¿Así? ¿Así? ¿Estamos corriendo la mesa? Sí, tranquila. Hola. Hola, bienvenida. Bien, contenta, muy emocionada. Pensé que me iba a costar mucho más. Llevo mucho tiempo intentando comunicarme con ustedes. Ah, bendiciones. Amén. Decime, Jennifer, ¿en qué te podemos ayudar hoy? Bueno. Te menciono que estoy grabando, ¿sabes? A mí, sí, sí, lo sé, lo sé. Sí. Bueno, les cuento. Yo hace como unos seis meses lo encontré en YouTube. Bueno, yo desde pequeña voy a la iglesia, pero en el año 2016 ocurrió algo diferente en mí que me sentí que fui muchos años a calentar una silla. Y cuando me pasó esto, Dios tomó un instrumento, un hermano y sacó una potestad que yo tenía. Desde ahí comencé a ver todo diferente. Comencé a hacer mucho más agradecida de Dios. Mi vida comenzó a cambiar. Y la verdad es que me he puesto más en oración. He orado mucho más que antes. Trato de buscar más a Dios, mucho más que antes. Ya no voy a la iglesia que iba desde pequeña porque por mi trabajo me tuve que cambiar de ciudad. Y buscando mucha iglesia encontré una en la cual me estoy congregando. Y la verdad es que yo le pedí al Señor don de lenguas. El Señor a mí con un instrumento, con una hermana, me entregó, un hermano me entregó el don de sanidad. Y la verdad es que yo quería confirmar eso. Yo, bueno, en otra iglesia igual el Señor me volvió a hablar sobre el don de sanidad. Me reclamó porque yo no lo estaba utilizando. Y yo le pedí el don de lenguas porque yo quería hablar con Dios. Porque comencé a buscar información sobre el tema de la oración. Y me di cuenta que a través de hablar en don de lenguas uno puede hablar con Dios. Entonces comencé a pedirle en esa dirección a Dios la oración, el don de lenguas. Y a través de un sueño, yo creo que ahí lo recibí. Porque yo dije unas palabras que en el momento yo lo entendí. Pero si me pregunta qué es lo que yo entiendo, lo entiendo. Y luego en las oraciones que he tenido a veces en la noche, en la madrugada, también he hablado en lenguas. Pero son tan poquitas palabras que la verdad es que no quiero pensar que es algo malo. Yo quiero pensar que es de Dios. Ajá. Entonces tenés el don de lenguas y querés que veamos si las lenguas son de Dios. Amén. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora y vamos a interpretar tus lenguas. Bien. Entiendo que estás bautizado por agua. Sí, lo que sí tengo una duda. Cuando yo tenía 22 años, me bauticé. En la iglesia, claro, no me sumergí en agua el cuerpo completo. Pero sí me pusieron agua. Yo recibí el bautismo. Pero como yo les decía, que muchos años fui a la iglesia. Y la verdad es que fui de oyente. Pero yo iba a calentar el asiento. Porque yo así lo siento. Y un día había un par de niñas afuera de acá de Santiago, en el metro de Santiago. Yo soy de acá de Chile. Y ellos, después de luego que pasó el terremoto fuerte del 2010, estaban hablando de la palabra de Dios. Y me dijeron si yo quería bautizarme para borrar todos mis pecados. Y me llevaron y me bautizaron nuevamente. En mi ignorancia, yo sé que no lo puedo hacer dos veces. La verdad es que no sé si estaba bien o estaba mal lo que hice. Tengo muchas dudas. Por eso quería comunicarme con ustedes. Porque yo siento presencia de Dios cuando lo escucho. Yo sé que Dios habla a través de ustedes. Entonces, no me cae mayor duda. Y yo sé que le estuve orando al Señor si era su voluntad que Él permitiera en este momento para que pudiéramos conversar. Bueno, mira, en lo que es el bautismo, no es, primero, para hacer un bautismo válido, tiene que ser la voluntad de la persona. ¿Sí? Así que si vos en la primera vez que te metieron al agua o en el agua o te pusieron agua, es porque vos entregaste conscientemente tu vida a Jesús, principalmente cuenta. ¿Se entiende? O sea, en realidad, el agua es un símbolo para que estés lavado de tus pecados. Pero al mismo tiempo muestra también que vos tenés un compromiso con Dios y que te entregaste, ¿cierto? Sí. Así que una vez que uno está casado en este sentido, no tiene sentido ir otra vez al registro civil con la misma esposa. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, sí. Así que de esta forma creo que es fácil de entender que en realidad, en mi experiencia, cuando hace una persona eso es porque tiene una cierta incredulidad o un espíritu de dudas y está dudando su propio compromiso con Dios, en realidad. No es otra cosa porque no es porque no tiene tanto que ver con la forma de que pasó en el bautismo, sino que tiene más que nada que ver con que la persona piensa que la entrega no estaba completa o qué sé yo. Pero en vez de arrepentirse de una entrega parcial, repite el bautismo y eso en realidad no le agrada al Señor. Así que cuando a vos te hicieron el primer bautismo, entiendo que fue por tu propia decisión, ¿no? Sí, amén. Sí, fue por mi propia decisión. Después de eso, después de eso, no te deberías haber bautizado una segunda vez, pero el pastor de esa iglesia que te bautizó, esa persona debería arrepentirse de una falta de forma porque le bautizó sin sumergirte en el agua y la palabra bautismo significa sumergir. Entonces es un error de forma y uno no debe bautizar sin sumergir a la persona porque es lo que significa la palabra sumergir. Entonces no hay nada para equivocarse. Y si uno lo hace de otra forma por ignorancia, el momento que un pastor se entera que lo está haciendo mal, debe arrepentirse por ese error de forma. Pero eso no quiere decir que el compromiso de las personas con Jesús no es real. Es real, por más que la forma no es como Dios lo quiere. ¿Se entiende? Sí. Sí, la segunda vez sí me sumergieron en agua, mi hermano. Ahí me sumergieron, o sea, me bañaron completa, me pusieron una vestimenta blanca y me mojaron completa. Pero en el momento no me dijeron que me iban a bautizar, me dijeron que eso iba a borrar mis pecados. O sea, fue igual dentro de mi ignorancia, yo creo que igual fue culpa mía en haber aceptado eso. Porque andábamos como en ese entonces por el terremoto, con mucho miedo a que viniera algo más fuerte y partir y no estar a cuenta con Dios. Yo creo que fue ese, por eso yo lo hice, por temor a quedarme. Me entiendo. Pero bueno, por eso, o sea, quiere decir que tampoco no te sumergieron en el segundo bautismo. Bueno, si ellos no te sumergen, es un problema de la persona que bautiza. O sea, si yo te bautizo, yo tengo que asegurarme que te bautizo como Dios lo quiere. ¿Me entiendes? Si yo lo hago de una forma que Dios no lo tiene previsto, pero tu compromiso con Dios es real, tu compromiso no está tocado por el error o por mi pecado de no hacerlo como Dios lo pide, en ese sentido. Si vos te entregas a Jesús y yo hizo algo mal como pastor o lo quien sea, o como otro discípulo que te bautiza, ese cuento lo llevo yo. Pero vos te entregaste igual y para Dios cuenta igual, por más que yo me equivoco. Que para Dios tu entrega no está dependiente de como yo lo hago en ese sentido. Mientras que estamos hablando del mismo Dios, por supuesto, ¿no? Ahora si vos vas a un ritual satánico, después lo que haces es dibujar que era Dios que te entregaste, va a ser difícil. Pero mientras que estamos hablando del mismo Dios, no es algo grave en ese sentido. Pero sí, lo que es recomendable cuando pasa eso es que la persona se arrepiente por su pecado en ignorancia. Que vos decís, bueno, yo no lo tenía claro y ahora lo entiendo mejor y veo que eso... Porque normalmente te hace ruido, o sea, tu conciencia te hace ruido y dice, está realmente bien que me estoy partizando ahora de vuelta, me parece que algo está fuera del lugar. Seguramente el Espíritu de Dios te advierte a cada persona que algo está fuera del lugar. Cuando te invitan a bautizarte una segunda vez y cuando alguien viene y me dice que ya le bautizaron, yo tengo que fijarme muy bien qué estoy haciendo. No puedo aplicar el segundo, el tercero, el cuarto bautismo a una persona, sino más, ¿me entiendes? O sea, yo tengo que asegurarme que no meto personas por demás en el agua porque se convierte en una desgracia lo que estamos haciendo delante de las otras personas como cristianos, ¿me entiendes? Y ya es suficiente desgracia que estamos haciendo en el día, ahora, sin todos los pecados de los bautismos, ¿no? ¿Sí? Sí. Mi hermano, mire... Así que si buscas... ¿Cómo? Sí, es que me recordé algo antes que se me olvide. Yo comencé viendo a la hermana Noelia, después llegué a usted, y en uno de los videos de la hermana Noelia, ella hablaba sobre el anticonceptivo. Yo, como he estado en constante oración, yo he sentido que Dios me ha ido cambiando. Por ejemplo, yo dejé el maquillaje, dejé de ser tan vanidosa, me dejé de tinturar el cabello, pero no porque el mundo me lo diga, sino porque yo siento que no está bien. Entonces, la hermana en un video habló de los anticonceptivos, y yo sentí que lo que ella estaba hablando, el señor estaba hablando otra vez de ella, entonces, yo dejé los anticonceptivos. Los dejé como una semana, alcancé a estar una semana, hice un viaje a mi pueblo natal, que es en el sur de Chile, y se me aposienta una potestad en mi estómago, era un espíritu. Yo me sentía muy mal, me llevaron y me pusieron las manos un hermano, y me sacaron eso. Y el señor me habló que aún no era el tiempo de que yo quedara embarazada, que era el tiempo de él. Entonces, yo les expliqué al hermano que hizo el trabajo que yo había dejado los anticonceptivos, y él me recomendó que si yo tenía algo en mí, porque el señor me habló que yo tenía algo en mi útero. Entonces, que si yo quedaba embarazada, al final no iba a ser algo bueno, porque si yo tenía algo, tenía que primero sanarme el señor. Entonces, quedé con la duda de que si debo o no debo. Entonces, yo seguí tomando los anticonceptivos, pero yo siento que no está bien para Dios, pero no sé qué hacer, la verdad. Tengo esa duda. Y vamos por pasos, Jennifer. Primero te pregunto, ¿vos querés hacer una oración de arrepentirte por ese tema del bautismo, por haber hecho esa repetición? Amén, sí, sí. ¿Querés hacer esa pequeña oración y después seguimos? Amén, sí, sí. Bueno, dale. Vamos por pasos, entonces. Amén. Padre Celestial, en esta hora, mi Dios bendito, quisiera pedirle perdón, porque acepté bautizarme por segunda vez, sin tener a lo mejor el real conocimiento, pero lo hice, pequé ante su presencia, y yo en esta hora le pido perdón. Le pido que usted me lave, que me limpie, y que me perdone en esta hora, Padre bendito. Usted conoce mi corazón, conoce todas las cosas que vienen de mí, Padre Celestial, por eso en esta hora yo le pido que a través de nuestro Señor Jesucristo, usted me perdone. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a cambiar el tema. Anticonceptivos. Todos los anticonceptivos trabajan de una forma aportiva, ¿sabías? Sí, sí, por lo que escuché, lo de la hermana Noelia, sí. ¿Qué anticonceptivos estás tomando? En pastillas, anovulatorios. Bueno, pastillas, las pastillas hacen exactamente eso, se aseguran que cuando hay un óvulo que recibe la semilla, que el cuerpo lo rechaza y que no puede seguir desarrollándose. Sí. Sí, eso es lo que hacen, simplemente mata a una persona cuando está muy, muy, muy en el comienzo de su desarrollo, ¿te entiendes? Sí. Por supuesto, los doctores no te dicen a vos, mira, si vos tomas esa pastilla, lo bueno que tiene es que cada vez cuando se forma un bebé, lo mata al instante. No lo promocionan así porque saben que la gente normalmente tiene un cierto rechazo de matar a una persona así nomás, ¿no? Sí. Entonces te lo demientan y te dicen, ¿para qué no te quedes embarazado? ¿O para qué puedes planificar tu familia? Todas esas lindas expresiones, eso lo usan en vez de decirte, mira, esas pastillas son aportivas, si lo tomas, vos tenés que tomar conciencia que la persona que se forma se muere porque el cuerpo rechaza el óvulo. No importa si el óvulo está bien o si el óvulo está mal o lo que sea, lo rechaza, ¿me entiendes? Sí. Así que si uno se pone a investigar, todos los anticonceptivos están hechos de una forma para que se desperdicien las semillas del hombre y para que no se forma una nueva vida. Y nosotros tomamos el lugar de Dios de decidir cuándo tiene que venir un alma y cuándo no. Y por eso es un problema muy grande, porque eso le indigna a Dios. Y eso lo aplicamos en lo que es los anticonceptivos. Y lo mismo estamos aplicando con los niños que decimos que se va a ser un inválido o un discapacitado, como en Islandia, donde toda la gente son sanos y jóvenes, porque a todos los bebés que tienen un problema ya lo matan con un aborto, como se dice, adelantado, para filtrar que no haya niños en el jardín que tengan un problemita. Entonces lo filtran directamente y lo matan a todos. Me parece que ese bebé no está, no tiene un ritmo del corazón 100% parejito. Por las dudas lo matamos y esperamos uno que es mejor. Así lo hacen. ¿Sí? Y lo mismo aplicamos a los viejitos, a los señores que ya son más grandes, que cuando la persona ya es más grande y está en el hospital, la familia firma un papel y le desenchufan la máquina y lo dejan que se duerme. Así lo llaman, pero en realidad lo matan, ¿no? Y entonces en todos lados, en lo que son los niños y lo que son los jóvenes y lo que son los viejos, comenzamos más y más de tomar la decisión de quién vive y quién no, ¿no? Así que la respuesta corta es que si tú quieres vivir, no puedes tomar anticonceptivos. Lo único que puedes hacer es, cuando sentís que no estás en condiciones de recibir un bebé, puedes entrar en asunto delante del Señor o puedes estar en un cierto periodo de abstinencia con tu esposo para hacer algo para Dios, pero si Dios quiere enviar un bebé y ustedes son un matrimonio, en realidad con el hecho de ser un matrimonio ya dieron su ok para disponer de sus cuerpos, para recibir un alma si Dios lo quiere mandar, ¿no? Amén. Amén. Sí. En realidad es eso. Ya cuando entrabas en el matrimonio, vos le diste tú ok para recibir familia y para ser madre o padre, ¿no? Sí. Sí. Bien. Así es. Así que bueno, y después, por supuesto, como vos decís, el diablo trata de aterrorizar a la persona. Cuando la persona trata de salir del pecado, le comienza a atacar a la persona de todas formas, con todas las herramientas que tiene a su disposición, para que la persona se asuste o que tenga miedo de morirse o de enfermarse o lo que sea, para que no deje de quedarse en esta separación con Dios, ¿no? Porque justamente el anticonceptivo en este caso es la separación entre vos y Dios puede hacer la diferencia entre vos y la vida, ¿no? Porque si vos te encuentras como asesino el día que tu alma se va de tu cuerpo, no hay ninguna forma que vas a entrar en el cielo porque la escritura lo dice en muchos lugares, es que asesinos no van a entrar en la vida, así que si uno se suicida o le mata a sus bebés y está sin arrepentirse, no tiene chance de entrar en la vida, simplemente. Sí. ¿Bien? Sí, mi hermano. Sí. Y lamentablemente, usted no se predica eso en muchos lugares, eso es un problema muy grande, nadie habla de eso. Nadie lo habla, esa es una realidad. O sea, muchas cosas que no se hablan. Si uno no escudriña la palabra, no se entera de la verdad, así es. Nadie lo quiere saber, el pastor no lo quiere saber y no habla porque no es conveniente, porque va a perder a mucha gente en su congregación. La gente no lo quiere hablar porque tendrían que cambiar su estilo de vida y no quieren, entonces todos están de acuerdo que nadie quiere hablar. Pero bueno, volvemos a tu situación individual, ahora te pregunto qué vas a hacer con el tema de los anticonceptivos. Los voy a dejar, los voy a dejar porque yo no quiero quedarme, yo la verdad es que quiero estar libre, yo sé que nadie es santo, pero yo quiero estar siempre a cuenta con Dios, quiero hacer las cosas bien, quiero caminar bien. ¿Quieres hacer una evaluación sobre eso y hablar con el Señor un momento sobre este tema que me parece muy importante? Padre Santo, en esta hora, Dios de la gloria, agradezco a mi Señor que me esté dando esta oportunidad de poder hablarle, mi Dios. En esta hora, mi Señor, quiero pedirle perdón por tomar tanto año anticonceptivo, por ignorante, Padre Celestial, pero en esta hora, mi Dios, voy a dejarlos, Padre Santo, y que sea usted, Padre Bendito, tomando dominio de mi cuerpo, Padre Santo, haciendo su voluntad, prevaleciendo ante cualquier cosa que yo anhele, Padre Celestial, sea usted, mi Señor, haciendo su voluntad, haciendo su voluntad, en el cielo como en la tierra, Padre Santo, y le pido en esta hora que usted perdone, mi Señor, bendito el pecado, mi Señor, de tomar anticonceptivo y haber negado, mi Señor, bendito que usted envíe vida, mi Señor, a través de este cuerpo, de esta carne, mi Señor, que usted me ha prestado para el Celestial. Por eso, en esta hora, yo le pido que usted me perdone, y que sea con mi alma, Padre Celestial, que me ayude a caminar por el lugar correcto, mi Señor, que el camino hacia la luz, Padre Santo, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de acuerdo, Jennifer. Hay otra, Espíritu Santo, hay otra cosa que hay que hablar en lo que es tema de pecados, en el nombre de Jesús, te pido ayuda, en la conciencia de Jennifer, si hay otro tema, te pido que lo levantes ahora. Decime, Jennifer, si hay otro asunto más, o si pensás que estás libre para hablar sobre las lenguas. No, mi hermano, la verdad es que el tema de la sexualidad con mi esposo, bueno, él igual se congrega conmigo a la iglesia, pero, a ver, yo he estado leyendo la palabra, yo le comenté a él que el Señor me había entregado un don de sanidad y de reprender al espíritu del mundo, y le expliqué a él, porque, obviamente, mi ignorancia, yo, con las personas que Dios le ha entregado dones, yo le he preguntado cómo se hace, y ahí me han explicado que Dios es el único que nos va enseñando, porque todas las personas, aunque tengan el mismo don, Dios no lo utiliza de la misma manera. Entonces, mi hermana de carne, mi hermana mayor, ella tiene dones, y ella me comentó que, obviamente, que yo tenía que tener una sexualidad ordenada con mi esposo, y yo lo entendí, lo entendí, yo lo hablé con mi esposo, pero la verdad es que siento que a veces no lo entiende, y yo caigo en ese sentido, mi hermano, yo he caído muchas veces, he tratado de vencer la carne, de hacer las cosas bien, pero siento que ahí en ese, en eso no estoy bien, no estoy bien, porque yo, yo, sabe que, yo anhelo que Dios me tome, porque yo he sentido la presencia del Señor, pero a veces siento que me limito a lo mejor por lo mismo, porque no me siento limpia, en mi totalidad, yo creo que nadie me limpio, limpio siempre, pero yo trato de estar bien, y cuando quiero estar bien, parece que, no sé, no sé si el enemigo toma a mi esposo, y caemos en eso, entonces yo, la verdad es que yo he hablado con él varias veces, y le digo, mi amor, no, y al final igual caigo. Bueno, es un tema que es muy importante, y que hay que arreglarlo, ¿sí? Yo no, no voy a insistirte en el tema, porque no, no siento convicción que es necesario, pero es importante que tomen conciencia, que, que delante de Dios, cuando Dios te mira, en este sentido estamos desnudos, o sea, si Dios te mira a vos, y vos estás haciendo algo, que no lo puedes defender, en ese sentido, ¿entendés? que te mira, que estás haciendo algo, y vos tenés convicción que eso no está santo, que estás haciendo, no importa qué es, sea sexualidad, o sea, algo que estás hablando en el día, tienes que dejarlo, sí o sí, ¿me entiendes? Y no hay nada que está escondido, lo sabemos, el Señor sabe, tiene registrado todos tus pensamientos, todas tus emociones, emociones y tener perfectamente monitoreado cómo vas justificándote, o culpándote, o qué haces, Él lo sabe, Él lo sabe, y no va a haber forma, como digo, no, no hay forma de fingirlo a Dios, cuando llega el día, ¿me entiendes? No va, nadie va a poder decir, bueno, pero, y tiene una excusa y zafa, no va, no va a zafar, sino que cada uno tiene que aceptarlo, y... ¿Por qué decirle no al esposo porque la está invitando a pecar, y en ese caso no tiene que obedecer? Sí, o sea, si tu esposo te invita a hacer un aborto de un bebé, por ejemplo, para dar un ejemplo extremo, vos no estás, vos no estás obligada de, de obedecerle en cosas que están fuera de la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Si, si tu esposo te pide algo que está dentro de la voluntad de Dios, vos tenés que hacerle caso, porque está actuando en su autoridad como corresponde, pero si él te pide algo que no está dentro de lo que Dios quiere, vos no estás obligado de hacerle caso, vos tenés que advertirle, y bueno, hay mucha escritura que está diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque, te doy un ejemplo de autoridad, ¿no? Hay un versículo que dice que nosotros obedecemos a las autoridades, a los gobiernos del mundo, ¿cierto? Sí. A ver cómo era el versículo, vos te acordás, ¿no? Exactamente, ¿dónde está? Ahí te digo, Un segundo. Sí. Creo que es Romanos 13, 1, algo así. Que cada uno sea sujeto a las autoridades que están gobernando, porque toda autoridad está dada por Dios, o algo así dice en español, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos que obedecer a las autoridades siempre cuando están dentro de la justicia, ¿no? Y hay otra escritura que está probando lo que estoy diciendo, que cuando el faraón le dio el orden a las... El faraón le dio el orden a las mujeres que ayudan al parto, ¿cómo se llama? ¿Parteras? Las parteras, le dio el orden a las parteras de Egipcio, que cuando las mujeres hebreas tengan un varón que le matan. Pero las parteras le mintieron al faraón y le dijeron, no, que las mujeres hebreas son tan fuertes que siempre ya le dieron luz al bebé antes que ellos llegan. Y después la palabra dice que Dios le bendició a las parteras, bendijo a las parteras por no obedecer al rey. Sí. ¿Entendés? Entonces, por un lado, el Señor dice que hay que obedecerle a las autoridades siempre y cuando las autoridades están en la justicia. En Éxodo 1, 20 a 22, dice Dios bendijo a las parteras porque defendieron a la vida, ¿no? Así que bueno, entonces lo que aprendemos es que hay que obedecer a la autoridad que está, que puede ser tu esposo, el Estado, los impuestos, todo lo que quieras, y obedecer mientras que está dentro de lo que es justo y razonable y lo que Dios ordenó. Pero si tu marido pide que le mates al bebé porque estás embarazada y él no lo quiere, vos no tenés que convertirte en un asesino porque tu esposo te lo dice, ¿no? Sí. Y lo mismo es con cualquier pecado. Si tu esposo te dice, bueno, no sé, alguien llama por teléfono y tu esposo dice, decíle que no estoy y él está al lado tuyo, te está advirtiendo que mentís a la otra persona. Sí. Es algo muy común. No hay que, yo no puedo mentir para otra persona, ¿me entiendes? Si vos no quieres hablar con esa persona, bueno, hacerte hombre y levantar el teléfono y decir, no quiero hablar con vos. Sí. O qué sé yo. O no atenderlo simplemente, qué sé yo. Pero lo que voy es que el problema es cuando la otra persona te lleva al pecado y vos te dejas llevar. Sí. Porque después vos estás juzgado por tus pecados. Sí. ¿Me entiendes? Después Dios te va a decir, pero ¿por qué le mataste a tu bebé? Porque mi esposo me lo dijo. No va a servir esa excusa porque al final, salvo que te llevaron en cadenas y te llevaron con esposas puestas, ¿me entiendes? Capaz ahí sí. Pero si vos por tu propia cuenta vas para que le maten al bebé, vos tenés un problema. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí lo entiendo perfectamente. Así que con la sexualidad es lo mismo, o sea, la sexualidad tiene que estar limpia en ese sentido, tiene que estar santa, ¿no? Y eso es un problema gravísimo en el día que creo que no hay muchas parejas hoy en día que tienen una sexualidad santa en ese sentido. Que todo el mundo se va yendo de las ramas, desde los disfraces hasta latigazos, o qué sé yo que hace la gente, ¿me entiendes? Pero a lo que voy es que están enfermos en ese sentido y que después se van a su iglesia. Y hay gente que en el Facebook, los Facebook cristianos, los llamo yo siempre porque son como un cierto grupo, que son desastrosos realmente. O sea, te quieren justificar con la escritura que no hay problema de sodomía, de sexo anal, de sexo oral, y cualquier tipo de práctica que aparentemente es solamente para el placer de la carne, que no tiene nada que ver con Dios. Y te lo quieren justificar con la misma Biblia que no hay ningún problema, que está todo bien. Y van justificando sus deseos carnales, ¿no? Y eso es un problema muy grande. O sea, Dios nos va a romper la cara a aquellos que no se dan vuelta, ¿no? Bueno, de acuerdo. Lo que podemos hacer ahora es, sin que vos me decís cuál es el asunto específico, vos podés hacer una oración en silencio que te ayuda para que avanzamos con la otra parte de la oración, ¿querés? A mí, sí. Bueno. Bueno, yo te recomiendo. Yo te recomiendo que después de esa llamada, que igualmente retomas el tema eso de las pastillas y hables con el Señor, porque no sé cuántos hijos perdieron a ustedes por esta razón, no tengo ni idea. Pueden ser muchos o pocos, no lo sé. Pero son niños que están, que pertenecen espiritualmente a vos como madre, ¿no? Simplemente, o sea, yo no sé cuántas veces ya te convertiste en madre sin saber la ni idea. ¿Bien? Sí, mi hermano. Bien. Bueno. Dios es fiel si confesamos nuestros pecados. Hay salida. Estás respirando. Estás santificándote. Estás santificándote y estás aprovechando el tiempo, estás buscando al Señor, así que sigue fuerte para adelante. No te dejes frenar por nadie, eso es lo importante, que uno tiene puesto firme, nadie me va a frenar. Ni mi mamá, ni mi esposo, ni lo que sea, ni la policía, ni el intendente, ¿me entiendes? Ni el vecino, ni el perro del vecino, nadie. Está Dios y yo. Y vos tenés que estar determinado que vas a ir al final de este camino. Porque cualquiera que te distrae, sea el del perro del vecino hasta tu madre biológica, o quién el diablo puede usar para apartarte del Señor, lo va a hacer. Lo va a hacer y Dios lo va a permitir porque vos le diste importancia a algo o a alguien más que a Dios. Y eso ya es idolatría y por esa causa la mayoría de las armas al fin del día se van con un pecado específico, pero que va a arreglar por la idolatría. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver las lenguas entonces, ¿no? Ya. La verdad es que no es mucho lo que hablo, pero le voy a comentar lo que yo en el sueño dije, y lo que yo en el sueño entendí, y luego las otras veces que he podido hablar en lengua, que han sido súper pocas, son pocas palabras, pero... Pero vas a hablar en lenguas ahora, con nuevas lenguas, no hace falta que volvés al recuerdo de una lengua de antes, ¿sabes? Porque si vos ya hablaste en sueño, en lenguas, es porque ya lo tenés, ¿sí? Porque pasa en el miedo. Hay miedo. Bueno, vamos. Sería bueno porque yo veo miedo y también veo enojo. Que no sé si está tan consciente como debería. Así que son dos temitas que por ahí el Señor me está mostrando que me parece que el Espíritu quiere que ella entre más en conciencia de que tiene miedo y enojo. Enojo que tiene que trabajar ella. Bueno, me estás escuchando, ¿cierto, Jennifer? Con tu... Eso es lo que me está mostrando el Espíritu que vos no mencionaste, que desde hoy le estaba preguntando al Señor si quería que yo te hable sobre algo antes de ir a la presencia del Señor, para ir más limpia, ¿no? Y lo que él me muestra es eso, esas dos cosas. Miedo a muchas cosas, o sea, temor en general, miedo, no temor del Señor, sino miedo de otras cosas, del mundo, digamos. Y después, enojo. O sea, muchas veces se levanta tu enojo, ¿verdad? Y es difícil de controlar en algunas situaciones. Y no sé si estás tan consciente de que es un pecado. Al punto, porque la Biblia dice, airaos, pero no me quéis. Que no se levante el sol sobre vuestro enojo, ¿cierto? Más o menos así dice el versículo. Sí, sí. Entonces, yo estoy hablando de un enojo demoníaco, ¿se entiende? Sí. Y eso está relacionado con el miedo, en tu caso. Porque el enojo se levanta, en tu caso, para defenderse. O sea, vos utilizás el enojo para defenderte. En realidad, el problema más íntimo, más de fondo, son los miedos tuyos que tenés en tu corazón. Miedo a ser lastimada. Bueno, no quiero nombrarlos porque vos sabés cuáles son. Pero bueno, más o menos es eso lo que el Señor quiere que sepas y que lo pongas en oración. O sea, también es para llevarlo en oración. Algo muy, muy específico que el Espíritu muestra. Que está buenísimo porque ahora vos ya sabés en base a que tenés que orar, ¿no? Que pedirle al Señor. Pero igual yo veo que ese miedo viene ya desde que eras chiquita. No es desde ahora. Hay muchos miedos que vienen desde que eras chica. Así que, miedo de la gente. Igual veo miedo, miedo, desconfianza cuando estabas. O sea, te veo cuando eras chiquita y te veo mirando a la gente ya con miedo, ¿me entendés? Con miedo de que te hagan mal. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Sí, de hecho, soy muy desconfiada con las personas que no conozco. Trato de no tener tanta amistad porque he tenido muchas decepciones. Vivo con... La verdad es que tengo miedo. Tengo mucho miedo. Con mi esposo tengo miedo a que falle. Tengo miedo a que... De hecho, te digo una cosa. Cuando vos caés en el pecado, en estos pecados sexuales, el espíritu, creo yo, que me está mostrando que también lo haces por miedo. Lo haces por miedo a que él se enoje. Lo haces por miedo a que él te deje. Lo haces por miedo a que él te engañe, ¿verdad? Entonces, esto no lo digo para exponerte, sino que el Señor quiere que tomes conciencia de cuál es la raíz. O sea, como tu problema principal que tiene que ser sanado en tu alma y es el miedo. O sea, el Señor me está mostrando que la raíz de muchas de las cosas que son tu debilidad, digamos, son los miedos. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, por más que vos digas, bueno, no voy a permitir que... No voy a pecar por más que mi esposo me pida esto o lo otro, o tal persona me diga esto o lo otro. En realidad, lo que el Señor quiere que sepas es que hasta que no esté, no se trabaje en la raíz principal del problema, va a ser muy difícil ir para adelante, ¿me entendés? Sí. 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 Puede ser que por eso mismo me he sentido como estancada. Siento que pasó un proceso muy rápido con las cosas de Dios y como que de repente se estancó algo y he sentido que no he avanzado. A veces pienso que... O sea, en estas cosas sexuales que estamos hablando es estar en pecado. Es estar en un pecado, digamos, prácticamente continuo, permanente. Por más que no lo practiques a esto que estamos hablando todos los días, no es algo que ya lo dejaste y que te viene la tentación, pero no lo haces más. Es un pecado que regularmente se comete. Entonces, ante los ojos de Dios tenés que saber que vos estás en pecado si no lo cambiás, ¿me entendés? No es que hoy caí en este pecado sexual y después me arrepiento y listo. No. Ante los ojos de Dios es un problema que no está resuelto. Y eso te separa del Señor. Entonces, por ahí vos podés sentir que querés ir más lejos, más cerca del Señor, pero hay algo que te frena o hay algo como que no podés avanzar, pero aún no, ¿cómo se dice? No realizaste que en realidad, por más que, yo sé que es cierto lo que vos decís de que mejoraste en un montón de cosas porque el Espíritu me lo está mostrando, que es verdad, y aleluya por eso, genial, buenísimo, pero el Señor va paso a paso como va refinando más, ¿viste? Cada vez más y más fino y te va mostrando cosa por cosa cuáles son las cosas que están mal delante de sus ojos. Entonces, vos ahora llegaste a un punto donde tenés mucha sed de Dios, pero el Señor te está diciendo, bueno, ahora quiero esto y lo otro. Date cuenta que esto no me agrada, que esto está mal, y mientras no venzas esas tentaciones y tomes una decisión firme con eso, no vas a poder ir más adelante, porque por más dones espirituales que el Señor te haya dado, vos estás en pecado, no digo seguro, seguro, pero muy probablemente esos dones no van a estar activos, por más que estén, ¿me entendés lo que digo? Más si todavía no lo pusiste en práctica. Entonces, es para que tomes conciencia, ¿no? Y no lo puedes poner bien en práctica, porque el diablo te va a matar si vos comenzás a atacar su reino, mientras que él tenga un montón de tierra legal en tu vida. Claro, vos imagínate, si vos sos una persona que tiene dones de sanidades, porque la Biblia lo menciona en plural, o que tiene cierto tipo de dones de sanidades, el diablo dice, uy, pero la tengo que frenar antes de que empiece, ¿me entendés? Porque si ella empieza a aplicarlo con otras personas, mucha gente se puede convertir. Entonces, él mira cuáles son las puertas que vos posiblemente podés tener abiertas. Y él sabe de tus miedos, no porque sea omnisciente, porque el diablo no es omnisciente, sino porque ve tu comportamiento desde que naciste para adelante, ¿me entendés? Y el de tus padres, tus abuelos, entonces saca la cuenta y sabe más o menos cómo podés llegar a reaccionar. Y en base a ese miedo es como su arma en vos, que utiliza para hacerte pecar, porque por miedo uno peca, y el miedo mismo en sí es un pecado, ¿me entendés? Entonces, es bueno, yo te lo digo para mostrarte cuál es el trasfondo espiritual de lo que está pasando y cómo el enemigo utiliza las cosas que no están sanas en vos, para que no avances, no solamente que no avances, sino que si no cambias estos pecados, directamente él gana tu alma, ¿me entendés? Sí, sí, no entiendo. Bueno, lo que podés hacer es, podés renunciar al pecado, al miedo del pecado, al pecado del miedo, disculpe. Sí. Podés decir al señor, yo renuncio al miedo, y nombrás tus miedos, el miedo de que alguien, el miedo que alguien se enoje, el miedo que alguien esté disconforme, el miedo que piensan los demás, el miedo que alguien se muera, el miedo de enfermarse, no sé, el miedo a morirse, todos esos miedos que uno tenga, los nombrás y renunciás, y le pedís perdón al señor, le pedís que reemplaza esos miedos con el espíritu de valentía. ¿Qué pasó? Viste muchas peleas en tu casa, tu papá era muy agresivo, tu mamá ya era miedosa, ¿sí? Sí, sí. La verdad es que mi papá maltrataba en ese entonces, porque mi papá ahora es cristiano, en ese entonces maltrataba a mi mamá mucho, y nosotros veíamos eso. Amén. Es lo que me está mostrando el señor, para que te sirva para la oración que estás por hacer, para que sea como, porque de ahí viene, ¿me entiendes? Sí, siempre el miedo de que mi papá se fuera a la casa, y que quedáramos solos con mi mamá, el miedo de que, no sé, que me pasara algo, que me hicieran violación, o algo así, algún familiar. Le tengo mucho miedo a las arañas, no sé, bueno, me picó, cuando era chica me picó una araña, pero es un miedo muy grande, y podría decir lo que es fobia, pero he tratado yo de vencer eso, he tratado de a poquito de verlos, pero hay arañas que yo ni siquiera puedo ir al zoológico y verlas, no, nada, y me da mucho miedo que a mi hija le pueda pasar algo, y que mi esposo, mi matrimonio se destruya, eso tengo miedo. Sí, sí, sí. Bueno, de acuerdo Jennifer, lo que te propongo es, ahora sobre eso, entregar esos miedos al Señor, renunciarlos y apartarte de los miedos, y cambiar tu actitud en el sentido de no dejarle más espacio en tu corazón a esos miedos, o sea, echarlos del nido, ¿me entiendes?, porque hace mucho tiempo que se hicieron el nido en vos, y hay que sacarlos de ahí, o sea, decirle miedos, yo no les tuve más espacio en mi corazón, me arrepiento de haberle estado tanto tiempo de mi vida, y esto y lo otro, porque ustedes no son el temor de Dios, y todo miedo que no es temor a Dios, no tiene que estar, simplemente. Y lo harás, y le pedís perdón, le pedís ayuda, y todo lo que el Espíritu Santo te traiga, y vamos para adelante, ¿no? Sí. ¿Listo? Sí. Harto en el nombre de Jesús todo espíritu de miedo en Jennifer en este momento. Adelante. Padre de la gloria, en esta hora, quisiera pedirle, mi Señor, que saque de mí tu espíritu de miedo, tu angustia, Padre celestial, que hay en mi corazón, que solamente usted la conoce. Le pido, mi Señor, en esta hora, que se lleve tu espíritu de miedo, Padre Santo, que se lleve el miedo, mi Señor, a la araña, a quedar sola, a perder a mi esposo, a perder a nuestra hija, a perder a mis padres, a perder a las personas que amo, Padre Santo, que sea, Padre celestial, está ahora conmigo, Padre, que renuncio a todo ese espíritu de miedo, que me ha atado por tantos años en el nombre de Jesús, Padre celestial, lo he hecho fuera, Padre bendito, porque soy Dios del poder y la gloria y la victoria, está en usted, mi Señor Jesús. Me pido en esta hora, Padre Santo, poderoso eres mi Dios, sacar todo, mi Dios de natal, Padre celestial, este espíritu, mi Señor, y poner en mi confianza, Padre celestial, poner, mi Señor bendito, tranquilidad en mi vida, Padre celestial, para poder seguir adelante, mi Señor bendito, se los pido en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Mérame, Jennifer. Mérame. Tranquila. ¿Sí? Confía en Dios, Él está en control. Amén. Tristeza. Soltá la tristeza, Jennifer. ¿Querés? Damos la tristeza, en el nombre de Jesús. Espíritu de tristeza, de torturo, estás diciendo, Espíritu Santo, salí de ahí, salí de ahí, arrembrate con un espíritu de gozo, de gozo y de gozo, salí por la boca, fuera tristeza, fuera del corazón, fuego, Tarra, Shima, Tras, Shia, fuera de la boca, Espíritus, vamos, fuera de la boca, Espíritus, todos los espíritus temieron los atos en el nombre de Jesús, levanto la cruz en el espíritu, miran a la cruz, Espíritus, Takushi, Malastar, Efra, Karumba, Sindalas, Takushi, Malafra, fuera de la boca, fuera de la boca, Espíritus, fuego, Shami, Ashtukushi, Ajale, Ashtar, fuera de la boca, fuego, fuego desde arriba para abajo, fuego en este corazón, cortan los ángeles del Señor, ángeles del Señor Jesucristo, cortan esos espíritus ahora, fuera de la boca, fuego en el estómago, fuego en el estómago, fuego, vergüenza en el nombre de Jesús, te torturo, fuego en la cara, Espíritus, te sentís avergonzado en el nombre de Jesús, apartate, fuego en la cara, Turro, Kapashtishtish, apartate en tu corazón de la vergüenza, Nidra, Starokushim Malastar, fuera vergüenza, salgan, ellos se están partiendo de ustedes, no les da más espacio, fuera, tristeza, vergüenza, fuera, miedos, miedos a estar solo, miedos de que le pasa algo a su hija, miedo a la muerte, miedo a accidentes, miedo a enfermedades, miedo a la infidelidad del esposo, fuera en el nombre de Jesús, fuego en el estómago, fuego en el estómago del Espíritu Santo, fuego, arriba y fuera de la boca, suéltalo, 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 entregáselo a Dios, entregáselo a Dios, corto esa maldición en el nombre de Jesús, corto las maldiciones de traición en el nombre de Jesús, el nombre de tener un bebé que tenía la madre en el nombre de Jesús, de hecho, en el nombre de Jesucristo, tarrucu, tarrucu shihale, azra mapestar, lleven la sangre en el nombre de Jesús, espíritus inmundos, sharrucu shahale, arrembastar kushim alafram, fuera de la boca, fuera de la boca, los cuartos, los cuartos, fuera de la boca, fuego en el estómago, fuego en el estómago, destruyo los altares en el espíritu, quemo los papeles en contra de ella, padre, pido perdón por los errores de forma en el bautismo, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego por este alma, también por los pecados sensuales en nuestra pareja, santifico este alma por la sangre de Jesús, acercate Señor, por favor, tishahale, frambarruco santo, Espíritu Santo, quémalos, quémalos, sin misericordia, shiparrakaturrumbastala, errendakuturros, fuera de la boca, fuera de la boca, espíritus que quieran provocar enfermedad en su útero, fuera del útero, fuera del útero, turrucupashijas, todos los venenos que están en su cuerpo, fuera venenos, ángeles del Señor Jesucristo, colectan los venenos en esta sangre ahora, en el nombre de Jesús, fuera de la boca, todo veneno, fuera del estómago, fuera del estómago, maldición a este aborto, en el nombre de Jesús, los quebro, paria, tacarumbo, shash, en el nombre de Jesús, fuera de la boca, fuera de la boca, si sentís que algo sube, no lo oprimes, tacurrupashija, sandalasa, fuego en la garganta, santifico su boca, cualquier pecado que cometió con sus labios, con su boca, con su garganta, en el nombre de Jesús, la santifico en este momento, delante de tu trono, Padre, arriatukushamalathram, arriatukushamalathram, santifico este cuerpo, en el nombre de Jesús, por su sangre preciosa, itra, espíritu de vergüenza, suéltala, espíritu de vergüenza, suéltala, fuego en la cara, fuego en la cara, turrupashija, handalathram, destruyendo los espíritus de Dios, espíritu santo, destruyendo esos espíritus inmundos, corto los lazos, corto los lazos, turrupashija, quebro toda brujería, que se hizo sobre su vida, en el nombre de Jesús, brujería sobre la comida, quebro, tarrupashija, alquimia, en el nombre de Jesús, salir de este cuerpo, salga, fuera de la boca, fuera de la boca, tarrupushamalathram, fuego en el estómago, fuego en el estómago, takarrupashandarathram, takarrupashandarathram, quebran los martillos, antes de ese altar en el espíritu, rompenlo, takushamalathram, no lo vas a tener, no lo vas a tener, ella se entregó a Jesús, no te pertenece, suéltanla, suéltanla, turrupashandarathram, pongo todos esos miedos en jaulas, en el espíritu, en el nombre de Jesús, fuera de la boca, fuera de la boca, fuera tristeza, vergüenza, fuera, turrum basale, shias, demasiado preocupación por la hija, una preocupación enferma, fuera en el nombre de Jesús, fuera de la boca, preocupaciones enfermas, las fobias, fobias en el nombre de Jesús, los torturos, saigan, saigan fobias, taku parishashandarathram, fobias, espíritu de terror, fuera, turrum bastala, espíritus que provocan pesadillas, en el nombre de Jesús, fuera de la boca, fuera de la nariz, fuera, tarru kushiajam, fuera, fuera de la nariz, fuera de la nariz, cualquier curiosidad que no es de Dios, fuera de la nariz, ahora, tarru kushiajah, meterse en cosas, que no son sus asuntos, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, padre, tarru kushiajam, fuera de la boca, fuera de la boca, fuera de la boca, arriba y fuera, arriba y fuera, fuego, fuego en el pecho, fuego en el pecho, en el nombre de Jesús, tarru kushiajam, sandarathram, tarru kushiajam, tarru kushiajam, fuera, 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 todo líquido, todo veneno que está en este cuerpo, todo veneno que metió el diablo con sus niños, fuera, en el nombre de Jesús ahora, trabajen ángeles, rápido, en el nombre de Jesús, fuera de la boca, fuera de la boca, fuera de la boca, fuera de la boca, tarru kushiajam, alabado sea tu nombre Jesús, limpiala, limpiala, padre, tú rumbasas, rápido, padre, limpiarla, tener misericordia, estamos en las últimas cosechas, padre, le pido una extra porción de misericordia, para nuestras almas, señor, no merecemos tu misericordia, pero es por la gloria de tu nombre, es por la gloria de tu nombre, y por la gloria de tu hijo, padre, ishta kurrum bastathram, estamos agradecidos por el sacrificio de la cruz, demonios, miren a la cruz, en el nombre de Jesús, fuera de la boca, arriba y fuera, parra kushiajam, fuego en el pecho, fuego en el estómago, tarrum barra fram, arriba y fuera, atar al hombre fuerte, padre, atar al hombre fuerte, en el nombre de Jesús, padre, te los ato, kurru shi, sambaseas, ammi asturru, kapela, sindarashtash, prendo fuego a los papeles en el espíritu en contra de ella, prendo fuego a los contratos que tiene el diablo en contra de ella, el acusador, te quito tus herramientas en el trono de Dios para acusarla en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, prendo fuego a esos papeles ahora, turru, kushiaj, libertad para ella, libertad para ella, dale fuerza padre, levantala en este momento, en el espíritu, kurrum bastaham, fuera de la boca, vamos espíritus inmundos, incredulidad y dudas, fuera de la boca, vamos, turru shi, arranda, asaparrestar, kurru kupastahram, nos apartamos de ustedes, fuera de la boca, vamos, fuera de la boca, fuerte, estiran los ángeles, estiran los ángeles, fuego, fuego en el estómago, fuera esos venenos, fuera, dale un respiro nuevo padre, llenala con luz, llenala con luz padre, llenala con tu luz, tarru kupastia, frambarastam, te pido padre, por favor, llenala con tu luz, en el nombre de tu hijo, Jesucristo, arria surrusham, balafram, fuera espíritus, vamos, tristeza, salir de esa esquina, salir de tristeza, dejala que se va, dejase que se va, turru pasash, fuera tristeza, te reemplazo por un espíritu de gozo, soltar la tristeza, soltar el enojo, perdona en tu corazón, a las personas que están enojado, perdonales, suelta a tal persona, suelta a tal persona, suelta a tal persona, no me enojo más con tal persona, arru kushimalathram, sueltalos todos, todos, tarryambarathram, fuera enojo, no te pertenece, esta se está arrepintiendo, y apartando de vos enojo, salir espíritu inmundo, salir demonio, tarru kupastale, salga enojo, salga enojo, tienes que apartarte de la fuerza, que el enojo te va ofreciendo, ¿me entiendes? el enojo te ofrece fuerza, pero vos tenés que, y protección, tenés que rechazar eso, no necesito tu protección, tengo a Dios, vos sos un demonio, no puedes protegerme de nada, es un negocio malo, mal negocio, no conviene, me aparto de ti enojo, salir enojo, fuera de este corazón, fuera de este corazón, ahora, arriba y fuera al abismo, arriba y fuera al abismo, salir, salir, fuego, fuego, salir enojo, fuera del corazón, serpientes, beben la sangre, beben la sangre del cordero, turru pasías, santifico su corazón, pido Señor Jesús, que le cambie su corazón, en este momento, cambiar su corazón, en este momento Señor Jesús, ablandar su corazón, un corazón nuevo, un corazón limpio, arriba y fuera de la boca, vamos, arriba y fuera de la boca, tristeza y fuera, salí, salí, soltá la tristeza, arriba y fuera, la oprimes, fuera de la boca, no la oprimes, fuera de la boca, estiérrala, estiérrala la tristeza, ángeles, turru pasías, turru pasías, fuego, fuego en el nombre de Jesús, salí, tristeza, que ves, no sé, garra ambasía, roshía, stafram, todo veneno, fuera, fuera veneno, fuera veneno, fuera de la boca, fuera de la boca, tarro cupashías, fuera de la boca, tarro cupasándola atrás, demonios de culpa, salgan en el nombre de Jesús, arriba y fuera, beben la sangre, beben la sangre, demonios de culpa, fuera de la boca, fuera de la boca, al abismo, arriba y fuera, fuego en el pecho, fuego en el pecho, desde arriba para abajo, les quito sus armas en el espíritu, les quemo su ropa en el espíritu, demonios, principalidades, los atos y los destruyo, arriba y fuera de la boca, vamos, fuego, fuego sobre sus hombros, fuego sobre sus hombros, quito la culpa de ahí, corto la culpa con espadas de la espalda, quebro el yugo sobre su nuca, en el nombre de Jesús, quebro el yugo, parriastar, quebro el yugo, tarro custar, por el poder de Jesucristo, fuera, fuera, parriandurrum vacía, haciendo letras, fuego, fuera de la boca, vamos, turrucasejam, turruza letra, parriatacarron, barriatazandalastra, cabriatacar, parrosti, curustimalastar, fuego en los ojos, fuego en los ojos, muy bien, fuera de la boca, vamos, fuera de la boca, fuera de la boca, fuera de la boca, tarro en bastía, fuera de la boca, arriba y fuera, tarro en los cuchillos, espíritu de muerte prematura, salga, cancela tu omisión, salir de ahí, salir, espíritu de muerte, muerte prematura, salir de este cuerpo ahora, salir, arriba y fuera de este alma, y corto con la espada en el espíritu, suéltala, suéltala, santifico sus manos, en el nombre de Jesús, santifico sus manos para que sane personas, en el nombre de Jesús, lavar estas manos, lavar estas manos, padre celestial, lavar estas manos, por favor, en el espíritu tuyo, lavar estas manos para que hagan tu obra, tirar todo pecado en el mar del olvido, todo pecado que cometió con sus manos, en el nombre de Jesús, usar estas manos para que trabajen para ti, para tu reino, a tu cuchilla, jale, es trambra, shishash, quiebro esos escudos de los miedos, fuera de la boca, fuera de la boca, tarambasía, tras tarcusham, prácticas sensuales que no son de Dios, fuera de la boca, vamos, espíritus de perversión, fuera de la boca, fuera de la boca, a tu rutia, espíritus de perversión, fuera, en el nombre de Jesús, salgan, fuera, espíritus de perversión, fuera, tu rukushia, fuera de la boca, fuera de la boca, todo espíritu sensual, que no es de Dios, fuera, tarro kushia, jarem, fuera de la boca, fuera, tarra tu sumarashtash, tarra tu rumbasafram, el miedo de no ser amada, renunciaste a ese miedo, no, señor Jesús, renuncio a estar miedoso, de que no me aman, me parece que lo tenés, vos no tenés que hacer favores carnales, para que te aman, si pensás eso, estás equivocado, ¿me entiendes? Sí. Bueno, ¿quieres orar sobre esto? Sí. Bueno, dale. Muy bien. Bendito Salvador, en esta hora, mi Dios, le pido, mi Señor bendito, que se lleve el espíritu de miedo, a no ser amada, Padre amado, Padre bendito, porque dice su palabra, que aunque ni mi padre ni mi madre estén conmigo, usted siempre va a estar conmigo, y usted es el que me ama, usted es el que me ha enviado, Padre bendito, por eso, por eso, en esta hora, le pido, mi Dios, que se lleve todo ese espíritu, mi mundo, Padre celestial, y ponga mi espíritu de consolación, de amor, Padre bendito, que no haya más de mi ira, porque no quiero comportarme así, quiero ser una mujer feliz como antes, que útenme de tranquilidad, se lo pido en el nombre de Jesús, Amén. Amén. Demonios, demonios, comen esta palabra, aunque mi padre y mi madre me dejarán, el Señor con todo me recogerá, Salmo 27, 10, comenlo, enseñame al Señor tu camino, y guiame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos, no me entregas a la voluntad de mis enemigos, porque se han mandado contra mis testigos falsos, y los que respiran crueldad, hubiera yo desmachado, si no creyese que tengo de ver la bondad del Señor, en la tierra de los vivientes, aguarda al Señor, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor, Señor, esperamos en ti, que estás tomando control, sobre nuestra vida, en este momento, tenemos plena confianza en vos, Señor, poner tu fuego en este cuerpo, poner tu fuego en este cuerpo, de Jennifer en este momento, y quemar todo espíritu que no es tuyo, fuera de la boca, en el nombre de Jesús, huyen de la luz, demonios, está aquí, quebró la maldición del rechazo, en el nombre de Jesús, espíritu de inseguridad, salir de ahí, en el nombre de Jesús, nos apartamos de la inseguridad, manipulación, de dejarse manipulado por inseguridad, en el nombre de Jesús, lo quebró, esa misión, fuera de la boca, vamos espíritus, fuera de la boca, sanidad, en el nombre de Jesús, sánala por favor padre, sana su mente, sana sus recuerdos, sus memorias, de su niñez, en el nombre de Jesús, pido sanación en este momento, para su corazón y su mente, ángeles, trabajan en sus memorias, por todas las situaciones, que ella pasaba, que le invocaron, estos espíritus de miedo, traumas, Señor, en el nombre de Jesús, pido sanación, para esos traumas, en este momento, sana este corazón ahora, dale valentía, en el nombre de Jesús padre, dale fuerza padre, en el nombre de Jesús, poner fuego en su boca, poner fuego en esa lengua, santifico esa lengua, de cualquier inmundicia, la limpio, desde arriba para abajo, que sea limpia, en ese momento, Señor, dale una unción fresca, en el nombre de Jesús, te pido esa unción nueva, para ella, te pido Señor, que la santifiques, y que la sigas santificando, que tus ángeles sigan trabajando, en ella día y noche, para que cumpla con su llamado, alabamos tu nombre, alabamos tu nombre Señor, danos claridad, en este momento, quito todo el espíritu de confusión, fuera de tu mente, fuera de esta mente, en el nombre de Jesús, espíritu de confusión, salga, paria tu cuchija, les retras, ¿Habiste pesadillas una vez? Sí, sí he tenido, el año 2017, podría decir, que el demonio, me vino a atacar, me quiso movilizar, y, bueno, lloré al Señor, y días después, el Señor, me vino, como que en sueño, me sacó y me llevó al espacio, y me dijo que me preparara, porque Él venía pronto, y me mostró el planeta, y yo vi fuego en la parte superior del planeta, y yo no sabía qué país era, pero lo que yo entendía en el sueño, que era Europa, pero nunca entendí, de qué se trató el sueño, lo único que entendí, que tendría que prepararme, porque Él venía pronto. Muy bien, bueno, tenemos que estar preparados, porque el Señor viene como ladrón en la noche, ¿cierto? Así que vamos a seguir santificándonos, mientras que nos da tiempo, ¿no? Amén, sí. Amén. Vamos a las lenguas, entonces, Jennifer, ¿de acuerdo? Amén, sí. Señor, muchas gracias por tu sanación, y por todo lo que estás haciendo, en este momento, en Jennifer, tengo plena confianza, que la estás sanando, sanando en este momento, y liberando, que le des más libertad y más fuerza, y que vas a seguir con esta obra, mientras que ella se va acercando a ti. Amén. Gracias, Señor Jesús, gracias. Bueno, Espíritu Santo, refortalecer, por favor, estas lenguas, y quitarle cualquier duda que tenga sobre tus dones, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Poderoso salvador. Sí, amén. Insamanso, quien da la vasalla, alabado sea su nombre. ¿Segui? ¿Segui? Arriba, saia, soja, saia. Sí, nomás, no hagas así con la cabeza, confía en Dios, no confías en vos. Sí, 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 sí. Sí, sí, pero no importa, vos no tenés que pensarlo, vos tenés un intérprete acá, el intérprete va a decir que es, vos hablas en lenguas, vos no tenés que juzgar lo que estás diciendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Amén. Porque si vos lo juzgas, lo vas a dudar, y no vas a hablar, pero eso no es lo que queremos, queremos que hables, y el intérprete que tenemos acá lo va a interpretar, y yo lo voy a juzgar, ¿de acuerdo? Amén. Así que vos solamente tratas de hablar, ella interpreta, yo juzgo, ¿bien? Sí, mi hermano, lo que pasa es que siempre son esas palabras, nunca ha sido como una, algo fluido, algo más largo, siempre es eso nada más. No importa, vos dejás, te dejás llevar por el Espíritu Santo, y si un bebé dice, mamá, hambre, y papá, son esas tres palabras, vos se lo vas a reclamar, yo no se lo voy a reclamar, yo le voy a felicitar por cada palabra que habla, ¿cierto? Amén, sí. entonces yo no te voy a reclamar lo que estás diciendo, mientras que estás hablando en términos de Dios, ¿sí? ¿sí? Pero igualmente el idioma del Espíritu Santo no funciona así, porque por más que vos crees que estás siempre diciendo lo mismo, no estás diciendo lo mismo, así que, ahora, ore, olvídate del español, y danos unos cinco minutos, minutos de lenguas puras, y mi esposo te va a hacer parar, y avanzar, y interpretar, y así avanzamos, ¿sí? Amén. Dale, olvídate del español, vamos. Mansoquinda, la vasalla, inza, inza, brisa, mosto brisa, Sí, no te preocupes, Jennifer, porque son lenguas del Espíritu Santo, y le estás pidiendo al Señor ahora, o sea, vos tenés anhelo de sentir el poder de Dios en tu vida. Amén. Sí. Sí. Y le estás preguntando al Señor, desde tu corazón, Padre, ¿qué tengo que hacer? Porque, siento que me falta algo, no siento que se manifieste el poder de Dios en mi vida. O sea, vos sentís como que debería manifestarse de otra manera el poder de Dios en vos, y no lo sentís. Sí. 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 Es, Inza, 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 Masto, Quinto. Cuando tus lenguas se traban, es porque se levanta miedo en vos. Cuando, yo veo que cuando tus lenguas fluyen, pero cuando se traban, vos sentís como un bloqueo, ¿viste? Es porque el espíritu de miedo quiere bloquearte. Entonces, te hace, te hace dar miedo, hasta de lo que vas a hablar en lenguas. O sea, no sé si te diste cuenta, pero a mí me parece, o ver recién, que vos sentiste miedo, de lo que vas a pedirle al Señor, o de lo que Él te va a responder. Miedo a todo. Y eso bloquea tus lenguas. Eso bloquea cualquier don en realidad. Claro. ¿Entendés? Sí, no puedes vivir en miedo a todo. Pero bueno, a la medida que sigues orando en lenguas, y en español, cuando estás a solas, contra esos miedos, se va a resolver ese problema. Pero no lo estás aplicando las lenguas como deberías. No lo estás usando simplemente. Tienes que usarlo. Pero sí, sigue. Y aparte, y aparte, tienes que empezar a lucharlo. O sea, tienes que empezar a reconocer cuando esos pensamientos de miedo se levantan en tu mente y reprenderlos y resistirlos en el momento. O sea, ahora no estás del todo consciente. Yo, cuando te estoy hablando, vos como que estás recién recibiendo la información. Todavía no la digeriste, ¿me entendés? Seguramente en los próximos días eso vas a hacer, te vas a, lo vas a entender más lo que yo te estoy diciendo ahora. Pero, la cosa es, por ejemplo, vos vas a hablar en lenguas, ¿no? Aprender a ver lo que pensás. Por ejemplo, antes de hablar en lenguas, vos fijate que se te viene a la mente y vas a reconocer los pensamientos que el espíritu de miedo te manda. Son como semillitas que el espíritu tira, el espíritu de miedo tira en tu mente. A esas semillitas depende de tu libre albedrío, si las plantás en la tierra de tu mente, digamos, por decir una metáfora, o las tirás para afuera. ¿Entendés? Si las plantás van a crecer más y van a obtener lo que el diablo está buscando, que es frenarte en este caso. Entonces, cuando viene un pensamiento de, uy, pero no, yo no, estas lenguas no son de Dios, por ejemplo, reconocerlo a ese pensamiento, porque ya tuviste la confirmación de que son de Dios, aparte seguro el espíritu ya te lo confirmó a vos misma, y decir, te reprendo espíritu de miedo en el nombre de Jesús, no te creo, porque la palabra dice que vamos a hablar en lenguas y que Pablo hablaba en lenguas más que todos los otros, qué sé yo, ¿entendés? Y dice, pum, se va, vas a ver que el pensamiento se va, pero al rato vas a estar hablando en lengua y vas a ver que viene otro pensamiento, uy, pero capaz que lo que estoy diciendo está mal, no sé qué, lo que sea, ¿entendés? Entonces, aprendes a reconocer tus propios pensamientos y rechazarlos, frenarlos, porque nosotros tenemos un libre albedrío hasta eso, hasta en eso, ¿entendés? O sea, reconocer que a dónde viene esa voz interna y decirle, no, no, pará, pará, y lo más efectivo de acuerdo a lo que nosotros hemos visto es a través de la palabra, ¿entendés? Cada, sí, cada vez que me vengan esos pensamientos yo tengo que reprenderlo automáticamente, ¿cierto? Sí, y rechazarlo, o sea, tu mente, tu mente, no, 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 cambio el pensamiento porque vos tenés el libro albedrío para hacer eso, ¿me entiendes? Porque no, vos pensás que son tus pensamientos, pero en realidad es el demonio que te pone ese pensamiento. Son inspiraciones. Claro, te inspira de pensar algo que está en contra de Dios, ¿me entiendes? Vos tenés que defenderte, si no te defendés, no tenés salida, se hace un nido en tu cabeza, ¿sí? Sí, muy bien. Esa es la guerra espiritual que vos tenés que empezar a hacer, si te parece, ¿no? Bien, acá, porque acá es donde te ataca el enemigo a vos. Sí, 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 bueno, ¿querés un poquito más de lenguas para que vemos dónde, dónde se cierra esa oración? Bien, bueno, santo, mixta, izabaya, zaya, izabaya, 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 bueno, y ahora, viste que cambiaron, ¿no? ¿Viste cuando no tenés miedo, te están desarrollando solo tus lenguas, ¿viste? Sí. Bien, duda e incredulidad, por lo que he visto, y por mi testimonio personal, son las tres cosas que más fregan el fluir de los dones del Espíritu Santo, como que funcionan como barrera, bloqueo, o algo así. ¿Qué está evolucionando? Eso le iba a decir. Ahora te vi, cuando vos hablaste, te vi con una espada en el Espíritu, que significa la palabra, el Señor te está diciendo que leas mucho la palabra y que la hables y que eso en el Espíritu funciona realmente como una espada, o sea, que te levantes a luchar, te está diciendo, ¿no? Amén. Sí. Un poco más, ¿no? Sí. Un poco más. Isa, visa, la vasaya, esta broma, Isa, vaya. Bien, y ahora vos le estás como respondiendo al Señor desde tu corazón y le estás diciendo, pero Señor, a veces yo me siento desprotegida, así como si alguien viniera y te pegara y vos no sabés cómo defenderte. Así te sentís vos espiritualmente, ¿cierto? Sí. A ver, habla un poquito más, por favor. y el Señor te responde, o sea, y me vuelve a mostrar la imagen de que te levantás del piso y empezás a luchar con la espada. Quiere decir que no estás leyendo ni utilizando la palabra de Dios como deberías. No te estás defendiendo, tenés que leer y estudiar Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Profundamente, no leerla, leerlo y nada más, estudiarlo, ver prédicas de gente inspirada por el Espíritu Santo, lo que sea. Entender lo que significa la armadura de Dios y que es literal en el Espíritu. Eso quiere el Señor, especialmente la palabra en tu caso. Amén. No la tenés bien afilada, tu espada, ¿me entendés? Sí. Sí. Sí, Dios ya me había hablado sobre eso, que me tenía que ponerle su armadura y yo estaba leyendo la palabra, pero a lo mejor no es lo suficiente porque igual mis tiempos no son muchos. Igual trato de congregarme en la semana y mi trabajo hasta bien tarde, entonces, al ser mamá, bueno, ustedes me entienden igual, pero entonces, en los ratos de cuando me voy a mi trabajo o cuando me devuelvo, ahí es cuando leo la palabra, cuando estoy en la iglesia, obviamente, igual también me alimento la palabra y cuando veo las redes sociales a veces igual leo los trocitos de la palabra, siempre estoy escuchando. Entiendo, pero lo que está diciendo el Señor es que vos no entendiste que la palabra es un arma espiritual, no lo entendiste todavía, estuviste hasta hoy, estuviste como ingenua de eso, ¿me entendés? Vos esperás que el resto, no lo digo mal, lo digo para que tomes conciencia, como que el pastor, el hermano, cualquiera otra persona interceda espiritualmente en la guerra espiritual que vos tenés que hacer, ¿me entendés? No es que no es lícito que otra persona ore por vos, sino que el Señor quiere que entiendas que vos podés utilizar la palabra para defenderte y que tenés que hacerlo. No esperes a los demás, entenderlo vos, leerlo vos con tu velocidad y llevarlo en oración con el Espíritu de Dios, o sea, vos tenés que afilar tu espada y no esperar en lo que hacen otros con su espada. Y defenderte, cuando el diablo te dice no, vos sos culpable de tal cosa, tal cosa, tal cosa, y cuando es algo que es mentira, ¿no? No estoy hablando de cuando el Espíritu Santo te reargulle, sino cuando el diablo te pone falsa culpa, ¿no? Sí. Vos tenés que agarrar la palabra y decir, no, la palabra de Dios dice tal cosa, tal cosa, que somos redimidos porque no sé que por lo que hizo Jesús en la cruz, no sé cuánto, ¿me entendés? O sea, depende el tema con el que te ataque, pero buscar específicamente cuál es el problema que tenés espiritualmente en ese momento, la solución en la palabra y proclamarlo como hizo Jesús en el desierto cuando ayunó, que vino el mismo Satanás y lo quiso tentar con la palabra y él le respondió como con la palabra. Porque el diablo hace eso, o sea, a veces hasta nos ataca con la misma palabra, ¿me entendés? Entonces, uno tiene que, esto, esto realmente es un arma espiritual, realmente, no es que son hojas nada más. Cuando vos lo hablas, eso tiene un efecto en el espíritu, ¿me entendés? Y eso es lo que el Señor quiere que vos realices y apliques y empieces a hacer. Sí, sí, yo, mi hermano, yo quería ver si me podría confirmar lo que el Señor, los dones que puso en mí, quería eso, que nos confirmara. ¿Cuál don? ¿La lengua ya hablamos? ¿Qué otro? Sí, el de sanidad y de reprender a los espíritus del mundo. Y bueno, lo de la sanidad es fácil, cuando vos ves a una persona que tiene un problema y vos sentís la convicción que tenés que orar para esa persona, incluye, puede ser que uno siente como hormigas corriendo, calor en las manos, o no sé, hay varias cosas que uno puede sentir cuando está cerca de una persona cuando hay que orar, cuando vos sentís, si vos sentís eso o simplemente una convicción fuerte que alguien debería orar, que no esperas que otra persona lo hace, sino que le acercas a la persona y le preguntas si te permite orar para la persona y después los resultados te van a dar la confirmación o no, ¿me entiendes? Cuando vos ves que estás orando para la gente y se van sanando, aparentemente tienen un don de sanidad, ¿me entiendes? Sí. Si uno ora todo el tiempo y nunca pasa nada es porque no lo tiene. Eso es simple. Pero tenés que estar limpio cuando haces esas cosas, ¿me entiendes? Vos no podés estar apartado de Dios o ofendiendo a Dios y todo y esperando que Él va a recordarse de tus oraciones cuando vos no estás con Él. Lo que quiere el Señor ahora más que nada en este momento no es que vos te pongas tu foco en recibir más poder de Dios porque eso es lo que yo vi el deseo de tu corazón. No está mal eso porque la Biblia dice que debemos anhelar los dones creo que dicen en castellano. O en otras versiones creo que dicen codiciar. No importa. No importa. Debemos anhelar los dones y está bien pero paso a paso. O sea, primero, lo primero y si vos no estás sana como el Señor quiere que estés para que Él pueda concederte esos dones espirituales que vos estás anhelando va a ser difícil. O sea, primero lo que Él dice ¿me entiendes? Y hoy Él te dice quiero que batalles esto quiero que renuncies a todo pecado quiero que te hagas fuerte que te fortalezcas en la palabra que empieces a decir que no cuando alguien te quiere hacer pecar que te vuelva fuerte que sanes las heridas del corazón y después hasta tenés que reforzar los dones que ya están activos que son el don de lenguas que no está como debería estar entonces no podemos pedir más si todavía no administramos bien lo que Él nos dio ¿me entiendes? Si vos ahora lo que sabés que está activo son el don de lenguas y ni siquiera lo estás usando como corresponde sería como injusto por decirlo de alguna manera decirle bueno pero dame esto esto y lo otro si ni siquiera estás administrando lo que ya te dio o lo que ya se activó ¿ves? Quiere ver también cómo vos administras lo que Él te da si sos fiel o no cómo lo aplicás y si sos obediente es lo que Él primero te manda ¿cachai? como dicen los chilenos Sí, po Sí, po Sí, lo importante es la santidad o sea pedir o no pedir administrar o no administrar si vos estás en pecado todo se va para abajo así que Claro, es simple vos sos obediente y si el Espíritu el Espíritu te va a decir si vos vivís en santidad y en comunión con el Señor el Espíritu te va a decir ahora ora por tal persona y ponle las manos hace imposición de manos por tal persona te va a salir solo ¿me entendés? Pero si vos estás en pecado no lo vas a escuchar y no lo vas a tener la convicción y no vas a tener la seguridad que tienes que hacer y todo va a ser muy difícil y así que bueno hay que hay que vivir santo simplemente y ¿cómo es? y el tema de reprender los demonios sí vos podés orar para la sanación de las personas la sanidad de la persona pero la mujer no tiene una naturaleza para enfrentarse así cara a cara con los demonios así menos como vos estás con el temor y todo eso menos cuando tiene miedo y todos esos espíritus porque te hacen hecha bolsa en cinco segundos para decirlo así ¿no? o sea vos podés darle soporte cuando por ejemplo un hombre está orando para liberación de alguien vos sin tocar la persona o sea atrás del hombre o con la mano puesta en el hombro del hombre que está orando en nombre de Dios vos podés darle soporte en lo que está haciendo pero si yo fuera una mujer no me expondría de un loco que está manifestando demonios poniéndole las manos o todo y muchas veces veo que justamente las mujeres cuando están orando para liberación siempre se van acercando o sea se sienten al lado la primera persona que está sentada al lado de la persona que está manifestando muchas veces lo veo que es una mujer y es muy peligroso para esa persona ¿me entiendes? pero como que no sé como los mismos demonios que tiene la misma mujer les lleva una mezcla de curiosidad y no sé cuántas cosas y se sienten ellas al lado donde está el desastre en vez de quedarse atrás de los hombres y aprovechan de usar la protección que está que está realmente ahí ¿me entiendes? así que con eso digo que tengas cuidado pero no quiere decir que cuando alguien se manifiesta que vos desde donde estás no puedes reprender ese demonio reprenderlo ¿me entiendes? pero vos tenés que estar fuerte vos tenés que estar en condiciones a lo mejor y no estar en un estado débil ¿no? va a ser más fácil y no buscar la confrontación agresiva con el otro reino en ese sentido como mujer sino con las armas que tiene la mujer ¿me entiendes? o sea darle soporte ayudar donde hace falta fijarse que espiritualmente no falta nada mora para protección y bueno todas las cosas que son de contener que es típicamente parte de la naturaleza de la mujer que uno puede como se dice aportar en la situación ¿no? no es para mí cuando yo oro contra espíritus inmundos no es lo a ver puede haber mujeres en mi alrededor que me están dando apoyo en lo que estoy haciendo que es muy bueno o puede ser que una mujer sale y se manda solo a frente y después vuelve con más problemas en vez de salvar a otra persona después hay que orar para ella ¿me entiendes? y eso pasa que la mujer va y pone las manos y piensa que es exotista ahora o qué sé yo y después no puede dormir y está lleno de demonios que le van tormentando a esa persona porque porque está fuera del orden ¿me entiendes? se contamina y está expuesta y absorbe como una esponja lo que pasa en el espíritu entonces no es bueno exponerse o buscar exponerse como mujer en ese sentido es mejor aprovechar y tomar los hombres como un buffer entre vos y el otro reino y como un arquero ¿me entiendes? el arquero no va a la primera línea el arquero sabe que puede ayudar un montón a los que van con la espada pero el arquero tira siempre más desde una cierta distancia normalmente no está cara a cara así con el arco ¿me entiendes? no es bueno estratégicamente lo matan en cinco segundos y avanzan el arquero necesita los que van con la espada entre él y la frontera y ahí puede ayudar mucho pero si el arquero está solo y no hay nadie en el intermedio vos los sacas todos los arqueros en cinco segundos si vos tenés espada ¿me entiendes? si lograste acercarte lo vas a matar al arquero no tiene para defenderse así así es un poco como en mi experiencia tratando de dar una parábola como lo veo a la mujer en la guerra espiritual que es más un soporte que tira desde atrás y no en la primera línea ¿se entiende? sí ahora sí que no quiere decir que el arquero no es importante por supuesto si vos tenés buenos arqueros van tres cuatro hombres con espada y matan 20 personas y avanzan rápido ¿me escuchás? disculpe que me estaban llamando yo creo me parece lo que a mí me parece sentir de parte de Dios es que vos ahora necesitas pasar o sea venís bien eso es lo importante es que venís buscando más del Señor veo un despertar que te sucedió que estabas como dormida como vos decís sentada en el banco pero sin estar en realidad como adormecida lo bueno es que te despertaste de eso el Señor te te llamó a levantarte a buscar más yo sé que es cierta tu búsqueda y todo eso porque el Espíritu me lo muestra para confirmarte que el Señor está contento con eso pero también me parece recibir que vos ahora tendrías que concentrarte en pasar este proceso por el que el Señor quiere que pases de sanidad de liberación porque hoy de nuevo te liberó el Señor o sea que estás en un proceso porque ya me estás contando que oraron dos o tres veces por vos hoy otra vez oraron por vos y otra vez tuviste liberación entonces yo siento que falta pasar por ese proceso y el Señor quiere que te afirmes en lo que ya tenés que te pares firme sobre la roca que te fortalezcas más en la palabra y en el Espíritu Santo aprender más a escuchar al Espíritu Santo porque a medida que te santifiques más y más lo vas a escuchar más claro y además para prepararte para este este bebé que vas a recibir este nuevo alma que el Señor te va a mandar y que me está mostrando a mí también así que como mamá tenés que estar sana porque cuanto más sana estés para cuando ese alma llegue menos maldiciones va a acarrear ese bebé ¿me entendés? más sano va a salir cuanto más vos batalles contra el miedo y más libre seas ella creo que no va a tener esa raíz de nuevo del miedo que viene ya de las generaciones anteriores ¿me entendés? entonces yo creo que no es tan mal anhelarnos dones pero hay un tiempo para todo como dice Eclesiastes entonces yo creo que esta estación de tu vida es muy importante que vos aproveches porque el Espíritu Santo está trabajando en vos en todo lo que es sanidad sanidad del alma sanidad del cuerpo así que no te preocupes vos solamente tenés que obedecer no pecar buscar la santidad y el Espíritu va a obrar en vos ¿me entendés? Amén sí confiar confiar en la guía del Espíritu para eso Dios nos mandó el Espíritu Santo Jesús bautiza en el Espíritu Santo y con fuego para justamente para eso para que nosotros tenemos consuelo y para que tenemos guía y Él nos prometió que no nos va a dejar como órfano si vos no sos órfano la otra se va a manifestar solo no te preocupes por eso pon el foco en vos en sanarte primero en tu sanidad sí bien lo que pasa igual sí lo que pasa es que orar llevar al Señor y que Él sea confirmándote ¿cómo? sí lo que pasa es que yo cuando bueno cuando recibí el don de sanidad yo siempre pensé que Dios me tenía que hablar con voz audible entonces bueno preguntando entendí que tenía que escucharlo acá en mi corazón o sea que yo iba a sentir cuando Dios me hablara no tenía que escucharlo como estamos hablando ahora no necesariamente tenía que ser así entonces esa era mi confusión por eso porque hay que tener cuidado que si una mujer dice a otra mujer vos tenés que dirigirte por lo que sentís solamente funciona si su corazón es limpio si no no llega a ningún lado ¿me entiendes? si otra mujer te dice a vos vos tenés que sentir lo que tenés que hacer tiene que tener confianza que su corazón está limpio porque si su corazón no es limpio vos no tenés que hacer lo que sentís ¿me entiendes? si porque el corazón es engañoso más que todas las claro el corazón es engañoso entonces el sentir no necesariamente no significa nada solamente funciona cuando el corazón es realmente de Dios pero si no es así puede ser muy engañoso entonces Dios tiene muchas formas de hablarte o sea puede ser el sentir que sí es de Dios pero si no es de Dios ¿cómo sabes? y si vos no conoces la palabra ¿cómo sabes? y si vos tenés un sueño y no conoces la Biblia ¿cómo sabes? y si tu conciencia no está limpia delante de Dios ¿cómo sabes? ¿me entiendes? sí sí hay varias cosas que tienen que encajar tu conciencia está limpio y vos estás al día con Dios vos podés entender y interpretar la Biblia en esta medida que Dios ve necesario para que no peques dentro de lo que Él quiere que hagas ¿me entiendes? sí pero si tu corazón está mal y vos no sos arrepentida vos no vas a entender la Biblia porque sos malo si vos sos malo no vas a entender la Biblia no es imposible ¿me entiendes? entonces los malos usan la Biblia para el mal y los buenos lo usan la Biblia para el bien por más que dice una cosa u otra así que la Biblia es llena de palabras de Dios cuando alguien me dice yo que me gustaría recibir una palabra de Dios bueno acá tenés miles de palabras de Dios ¿sabías? y la gente lo toma como bueno pero eso dijo eso ya está escrito como que no aplica que no es válido y así y bueno si no crees que la Biblia es la escritura que nos dejó Dios como dejó su palabra a nosotros ya tenés un problema desde la entrada ¿me entiendes? ¿bien? sí ¿qué más? decime ¿qué más? eso me gustaría ya estamos terminando sí nos tenemos que ir sí quería darle las gracias a Dios por esta oportunidad y muy contenta de poder conocerles por último por video pero estoy muy contenta porque yo sé que todas las cosas las hace Dios y si las hace Dios son perfectas así que un abrazo grande desde acá de Santiago de Chile y que Dios les siga bendiciendo en todo lo que hacen ayudando ayudando a muchas almas que no se pierdan y es hermoso el trabajo que ustedes hacen como matrimonio es digno de de alabar lo lindo que hacen porque yo creo que muchos matrimonios les gustaría trabajar para el Señor así como lo hacen ustedes así que eso estoy muy agradecida de Dios por esta oportunidad bueno gracias gloria a Dios gloria a Dios así que es totalmente factible que vos podés hacer muchas cosas para Dios y seguramente Dios tiene muchas ideas como lo puede usar a vos y a tu pareja para él si ustedes se entregan a él hay muchas cosas para hacer depende solamente de ustedes nada más bueno escucha muchas alabanzas Jennifer que te alegren que te transmitan alegría eso te va a ayudar a sanar también si si muy bien yo sé yo sé que Dios va va a seguir adelante de mí como siempre lo ha hecho bueno después después nos dejas saber cómo va todo de tu vida dale yo te bendiga sí amén muchas gracias bendiciones que estén bien bueno Dios te bendiga estamos en contacto y lo mejor para ti gracias gracias chao chico 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 chico